La parte de atrás, el portátil y de grosor mide con la tapa cerrada 2 centímetros en la parte más ancha y en la parte frontal 1 centímetro con 6. Es una pasada. Y la verdad es que sí se nota este Windows 10 chicos, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? El consumo y todo. Omega dice yo, salúdame, Omega. ¿Cómo estás, Omega? ¿Dónde dejaste alfa y beta? Venga, vamos, Omega, saludines. Tentrix Nebo dice, Alex, te amo. Gracias, Tentrix, muchísimas gracias. ¿Qué más? AlexXD dice, vamos por el versus después. Claro que sí, chicos, vamos por el versus, no. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué tal. Clan FBI, héroes, hombre, ¿qué tal? Feliz Halloween. Queda, queda poquito, dos días. Señor clan FBI, que era un hater. De momento no está siendo hater últimamente, por lo que puedo ver, pero bienvenido. ¿Y quién más tenemos aquí? Asus, que dice, el chat está en directo, así es. Vosotros me decís si está muy alta la música en comparación al juego. Veáis, para que lo... Si está muy alto, yo la bajo un poquito, ¿eh? La música. Me lo decís ahora en el chat y yo lo ajusto. No quiero molestar con la música tampoco, ¿eh? ¿Vosotros, chicos? Estamos en experto. En experto, ¿eh? Tan challenge en experto. Esto va a tocar, va a tocar escopeten, ¿eh? Va a tocar escopetens, tío, chicos. Ahí tenemos la voz ya, en Discord. Tenemos al señor jugando por aquí. Batusai Music y Soko Senpai. Mira, hasta arriba y todo. Batusai Music y Soko Senpai vinieron a jugar. Bueno, va. Vamos, ¿qué más tenemos por aquí? Gabo97Gamer, bienvenido. Bueno, decidme cómo está lo de la música, ¿vale? En línea con el sonido del juego, si la bajo o no. Vosotros me lo decís. Yo voy disparando para que me digáis, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Que vienen los tanks! ¡Que vienen los tanks! Salúdame, Alex, dice Gabo97Gamer. Claro que sí que te saludo, por favor, por supuesto. Cristian Kuya también está con nosotros. Oye, voy a empezar con... Bueno, sí, con una K, ¿no? A ver, que me lo digan y le doy al botón. Supongo que me escucháis, ¿no? Music, Batusai, Soko. Si no... Me oyen, tío. Ah, tengo... Tenía atachado el sonido, por Dios. A ver si me oyen. Por Dios, chicos. Bienvenidos, Music, Batusai, Soko Senpai. Sí. Aló, aló. La música de fondo está alta. Vale. De hecho, con el Snow te saludamos como tres veces y... Ya, pues no escuché nada. No, no, no escuché nada. Cero. ¿Volumen de la música? Ahí está. Ya la bajé, chicos. ¿Vale? ¿Listos? Estamos en experto, vamos. Bueno, mucha atención todos, ¿eh? Concentración absoluta. ¿Quién va? Sapinin. Ya llegó Sapinin. Aquí no tenemos a tu dragón, ¿eh? Sapinin, para que nos ayude. Aquí no, aquí no. Venga, vamos. En línea. Agachado. Ya sabéis que cada tank va a ser terrible, que los molotovs van a ser primordiales. Ahora sí que sube, ¿eh? Ahora sí que sube, ahora sí que sube. ¡Sube, sube! Estamos en un tank challenge para calentar motores en experto. Cuidado con los compañeros, ya sabéis. Un tiro aquí puede ser brutal. Brutal. Vamos, vamos. Fel dice, bájate un poquito la música, Alexito. Sí, ya la bajé. Así está mejor, ¿no? Se escucha bien, Omega. Perfecto. Sí, me estaba emocionando aquí con la música a tope. Digo, estoy de fiesta, por Dios. Que me traigan algo de vera, aunque nunca bebo. Tengo miedo. ¿Quién tiene miedo? ¿Por qué? Yo. Ah, porque te venía un tank. Venga, chicos. Unicornio 3-3-3. Dice, ¿puedo jugar? Bueno, ahora mismo en esta ronda no. Pero está completa, pero... Iremos combinando, ¿vale? Juego. Cuidado. Cuidado. Mejor bajo, ¿eh? Mejor bajo y le pillo por detrás. En el buen sentido de la palabra, claro. Vamos, vamos. Venga, chicos. Chica Gamer, que también estás por aquí, dice... Perdón por llegar tarde, pero acabamos de comenzar. Chica Gamer, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué cabrón de eso? Cuidado el que está abajo. Tan challenge, experto tan challenge, chicos. Ir constantemente mirando. Eso es. Vale, Miuzy, cuidado que salto. Viene a por mí, viene a por mí, creo. Sí. Vale, vale. Al de abajo ahora. Tirito al de abajo. Se me acabó la munición. No. No. Me voy. Ya está, ya está. Todo calculado. Dios. Espérate que me voy para allá. Espérate que me voy. Espera que me agacho. Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Pues no muere. Me voy. Cuidado que salto. Luis Ángel dice, hola Alex, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Hombre. Por supuesto. Y a quién más tenemos por aquí, chicos. Que me deje por saludar. No me gusta dejarme. ¡Loco pollo! ¿Cómo estamos, loco pollo? It's sacando material. Material, si está claro. Ese tirito que llevaba tu Sai, ¿quién se lo ha dado? O es una piedra. Vamos. Venga, ronda tres, chicos. Ronda tres. Me voy. No, 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 no. Choco, que sube. Vamos, 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 vamos. Oye, ¿por qué no salen los otros dos? Qué raro, qué raro. Vale, detrás nuestro. Para abajo. En 3, 2, 1. Me voy a la parte de abajo. Ahí estamos. ¡No! ¡No! Me voy para el otro lado. Sí, entendí. Qué cabrón se tiró, ¿no? Vale, vale, que viene hacia mí. Me voy. Me voy para allá. Ok, chicos, voy. ¿Qué más tenemos por aquí? Estamos en un Tant Challenge en versión experto, chicos. Puta madre, no lo veo, tío. No lo veo. No lo veo, te lo juro. ¿Aquí dónde está, tío? Me va a caer encima. Míralo, 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 míralo. Se va a tirar. Se va a tirar en 3, 2, 1. Para arriba, para arriba. ¿Qué más tenemos? Gabo 97 Gamer. Por cierto, veré vuestros directos cuando pueda y los comparto como siempre. Muchas gracias. Recarga. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Aquí de todo, tío. Sí, sacad materiales, chicos. ¿Quién más tenemos? Con Sabenini. Es cierto, Feld. ¿Qué parte es cierta, Feld? Feld dice... Bueno, todos ya sabemos que Snow jugará todo el directo. Ya no hay esperanza de jugar. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. ¡Ja, ja! Ay, Dios mío. No, no, tampoco es eso, chicos, hombre. Tampoco es eso. Hostia, ¿y este cabrón? ¿Con perdón? ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene, ¿no? Vale, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ojo al que caiga de arriba. Ya sabéis, ¿eh? El que caiga de arriba, pecador. Venga, todos en posición. Ahí viene uno. Ahí está. Ahí está. Me aparto. Eso es. Estamos en ronda cuatro. Experto. Vale, tenemos tres ya dando vueltas. Habría que quemar. Cuidado. Sí. Estamos muy juntos ahí. Se quemó uno solo. Vámonos. Vámonos, vámonos. El cuarto no lo veo, ¿eh? Vale, ahí está. Se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Vamos, vamos. César Gómez. Muy buenas. ¿Cómo estás, César? Estamos en experto, que lo sepáis. En experto. No olviden dejar su like. Muchas gracias, Johanna Lugo. Sí. Tenemos ya 35 likes. 38 espectadores. ¡Ay, que me caigo! Madre de que parió. Vamos, vamos. Experto. Tan challenge, chicos. A tope de power. Me voy. Recarga. ¡Hostia, le dieron, tío! Aquí una piedra hace tumba. Estamos en experto, chicos. ¡Oh! Recarga. Venga, vamos. Ya lo levanto yo. Pillad cosas vosotros. Pillad cosas. Ya lo levanto yo. Bueno, va. Ya lo levantan. Pocamos esto. Venga, vamos. Vámonos para arriba. Ronda 5. Experto, chicos. Unicornio dice... Si no te tengo agregado, amigos, ¿cómo entro? En el grupo de Steam, unicornio. Mira abajo en la descripción, por favor. Ahí si no te lo explicáis, ¿vale? Cualquiera que tenga esa duda, abajo en la descripción pone... Grupo de Steam. Ese grupo es por donde entra todo el mundo, ¿vale? ¿Ok? Es la única solución que he podido dar. Ya que no puedo aceptar todas las peticiones porque Steam no me lo permite. Vale, por aquí vienen dos. ¿Ok? ¿Vienen dos juntitos? No. Pero voy a quemar ahora. Ahí están. ¡Hostia, no se quema el otro! No me jodas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Habéis visto eso, tío? ¡Qué troll! El fuego, tío. ¡Qué troll! Vale, viene, salto. Me voy. Voy, voy. No hay problema, no hay problema. ¡Mierda! Vamos, vamos. Vamos, vamos, chiquitín. ¡No! ¡Mierda! No le bailé. Dios, pensaba que no me daba, te lo juro. Toda la vida de golpe me ha bajado, chicos, ya lo veis. Bueno, quemados están, ¿eh? Y va a pillar este molotov. Chaval. Chaval, ¿se llama así? Bienvenido, ya eres subarista, chaval. Claro que sí. ¿Quién más tenemos aparte de chaval? Con Patrick. Bienvenido, Patrick. H. Cristian Cuya. Alex. ¿Qué es lo que dice por aquí? ¿Quién más tenemos? Julián, hombre. Julián, un abrazo. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. Gabo97 que dice. Me gustan sus directos. Muchas gracias. Gabo, mierda. Va tu sai. ¿Qué da, va tu sai? Vale, Soko también, que se inyecte, Soko. ¡Vamos, vamos, chicos! Carlos Coa. Bienvenido, Carlos Coa. Saluditos. Venga, chicos, vamos, vamos. Y el hándicap del ping también. Pero, hostia, qué cazada más mala ahí. Me cago en 10. Colgando TV. TV, dice. Colgando TV. Saluditos para ti. Colgando TV. Bienvenido. ¿Quién más tenemos? Mr. Toffee. Dice. Buenas noches, señor Alex. Me alegro de ser el sub 3.476. Me gustaría unirme a esta gran familia de subaristas. Pues, bienvenido. Pues, adelante. Ahí la tienes. Bebote también, que es por aquí. Saluda al bebé gigante. Sí, señor. Sí, sí, no. Aquí hay que currarse y ya para arriba. Vamos, vamos. Sin dilación. Sin dilación, chicos. Soko me acribilló entero. ¿Entero? Hostia. Sí, o sea, me he quitado como 50 de vida. Me siento mal. No sepa que vio el botequín. Aquí no sirve el botequín encima. Cabrón. Con perdón. Hay que estar atento a todo, ¿eh? Ronda 6, ¿no? Si no me equivoco. Vale, vale. Ahí viene. Y vuelve. Y vuelve. Mira, mira. Un, dos, tres. Caída tú. Vamos, vamos. Mientras no me salga uno de cara. No hay problema. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde spamean? Vale, parece que por ahí. Cuatro, José, chicos. Girad el ratón. Id mirando. Y busquemos el momento. ¡No, no, 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 no! Ahí está, ahí está. No, no me vio. Va detrás tuyo. Voy, voy. Ahí estamos. Ahí está. Me lo llevé, me lo llevé. Me lo llevé, me lo llevé. ¡Mierda! Me cazó por detrás, tío. En serio. Puta madre, tío. ¿Qué pasa aquí, tío? Venga, va. A quemarlo que ya está. ¿Quién me cazó? Uno de los de abajo, ¿no? Vale, quémate ese, quémate ese. ¡Buena, buena! No se va a tirar. Ese cabrón el que... Me juego en la hostia con perdón. Monogave. ¿Cómo estamos, Monogave? Bienvenido. Y Carlos Coa, que es suscriptor. Como aquí estábamos hablando. Cuidado las piedras, eh. Puta madre, gracias. Me apresa, me apresa. ¡Másalo! 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 ¡No! Iba a tirar el molotov, tío. Y me sube este, tío. Pero ¿por qué no me avisáis? Por vos. Al menos no te mandan por aquí. La buena. No, pero hostia, lo iba a quemar. Ya estaba. Lo iba a quemar el del fondo, tío. Me cago en la leche. Esto es un toque, vas al suelo. Un toque. ¿Qué más? Tenemos un Monogave que dice... Hola, corre. Sí, ahí estamos a tope. Pero hostia, ¿qué cazabas, tío? No puede ser. Una por la espalda, tío. Y esta, tío, justo en la escalera. No puede ser, chicos. Luis López. Saludos, Alex y Mimo. Mimo. Por aquí está Mimo. Que aún no le he dado la cena hoy. Hoy lo tengo castigado. Venga, vamos. Quedan dos sin quemar, ¿eh? Dos sin quemar y no pude tirar el Molotov. Soko murió. No, no, no. Así no, ¿eh? El Molotov lo tengo yo. Pero claro, no vais a llegar a levantarme. Tendría que correr a alguien ahora por ahí. Eso es. No te tira piedra, tranquilo. Bueno, vamos, vamos. Me voy a curar, ¿eh? Eso espero. Estoy con el tuntún. Espero que no lleguen, espero que no lleguen. Intenta, pero no. Intenta, pero no. No, aquí no llega, chiquitín. Munición. Espera, voy, voy. ¿Y eso? ¿Por qué crujes si estoy bien? Listo, listo, listo. Venga, un des... ¿Dónde cayó, Soko? ¿Dónde cayó? Que le voy a buscar el centro. No lo veo. No, está aquí, está aquí. Ahí está. Vale, perfecto. Espera, que saco una cajita. Las pills. O algo. Saca. Ahí están. Las pills no sé para qué sirven, pero bueno. Vámonos, vámonos. Soko, pilla cosas, corre. Te dieron un palizón, ¿eh? Joder. Venga, estamos en ronda 7, chicos. ¿Quién más? César Gómez, que dice pobre. No pasa nada, chicos. Vamos, vamos. Unicornio. Tres, tres, tres. Dice, ¿puedo jugar? Dice... ¿Puedes jugar? Sí, puedes jugar. Claro que sí, hombre. Pero quería empezar caliente. Luego haremos campañita. Un experto. No, 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 no. Era algo para calentar así de... Inmediatamente, que digo yo. Venga, a ver si esta vez no me cazan a los tontos. Bueno, tonto tampoco fue, pero... Vale. Vale, vale, quemo aquí abajo, quemo. ¿Cuántos tonos tengo abajo? Aquí, tres. ¡Oh, Dios, Dios! ¿Se quemaron? Espera, espera, que traigo al otro, que traigo al otro. ¡Dios! ¡Siembla todo, tío! ¡Cuñao! ¿Quemé a dos o a tres? Cuidadito. Cuidadito. ¿Solo a dos o a tres? Ya ha muerto uno. ¡Fua, tío! Momento, chicos, no puedo leer el chat. ¡Me voy! Venga, ¿han bajado ya? ¿O siguen arriba? Tiene uno ahí. Vale, vale, han bajado, han bajado. Vale, vale, que te van... ¡Oh, coñao! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, hemos molotovs, chicos, hay que quemar el resto. Chicos, quemadlos ya. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy buena quemada ahí! ¿Qué más tenemos en el chat, chicos? Alan dice por aquí... Y espera que haya salas libres. Sí, claro que haya salas libres. ¡Hostia! Vale, vale, me lo llevo, me lo llevo. Ok, me lo llevo, me lo llevo. Bueno, me lo llevo entre comillas. Voy abajo un momento. No hay molo aquí, no hay molo. ¡Hostia, matos hay! ¡Buah! ¿Quién queda por quemar? No, me voy para el otro lado. ¿Por qué viene por aquí? ¡Munición! ¡Ups! ¡Lo he reventado! Aquí bajó. Cuidado porque vienen, ¿eh? Vienen, vienen. Aquí viene nada. ¡Munición! ¡No, se me ha hecho gusto! No voy a poder subir, ¿no? ¡Vamos, vamos! Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Vamos, arriba, vamos! Venga, solamente así un bajón de azúcar. A todos nos puede pasar. ¡Cúrate, cúrate! ¡Levanta, levanta! ¿Qué más tenemos en el chat, chicos? ¡La cobra! ¡Saluditos, la cobra, guapísima! ¿Cómo estás? Bueno, Jeff, que dice... ¿Cómo puedo unirme al juego, amigo? En el grupo de Steam. Tienes que suscribirte a ese grupo. Es un grupo de Steam. Y abres en tus amigos. Arriba pone amigos y grupos, ¿vale? Ahora, como comprenderás, no puedo explicarte mucho más. En grupos, Alex Subaru suscriptores. Y le das a unirse a la sala del chat. Y desde ahí, desde la sala del chat, verás Alex Subaru. Que estoy ahí. Y ahí te le das a la flechita de Alex Subaru. Y directamente te saco esto. ¡Por aquí tenemos armas! ¡Cogeré todo lo que puedas! Molotovs, molotovs sobre todo. Coloco balas. Vale. Ronda 8, experto, chicos. Time Challenge. Vamos. Experto, Time Challenge, ronda 8. Bueno, yo dije, ¿cómo puedo unirme a la partida? Y te lo expliqué, ¿vale? Es así como se hace. César Gómez, terremoto. Hostia, brutal, ¿eh? Ha habido un terremoto aquí en el Time Challenge, brutal. Que viene, que viene. Mira, lo veo. Ahí viene uno, por abajo. Hostia, que no caiga el de arriba. No me fie un pelo, tío. Venga, a ver si salen de dos en dos y los quema aquí. Vamos. Son ocho, ¿eh? No tengas miedo, no tengas miedo. Venga, venga. Bueno, Gap dice, dale duro al Time Battle de prisa. Sí, estamos en expertos, chicos. Tengo uno abajo. Cuidadito. Cuidadito. Ok. Ok, McKay. Por aquí no viene. Vale, sí viene. Mierda, nos va a cazar. Vámonos. ¿Quemo yo o quemas tú? No, no, no. Me ha dado de refilón. No me lo creo, tío. De refilón. No, 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 no. Don, Don Johnson. No, Don Johnson. Don Johnson. Don Johnson. Don Johnson. De gato mismo. Don Johnson. ¡Quémate, cabrón! No, Johnson. No, Johnson. ¡Ja, ja! Ronda ocho, chicos. No puede ser que caigamos aquí. Dime que están que... No hay molotov, tío. Voy a empezar a no poder andar. ¡No, no, no, no! ¡Hay molotov! Lo quemo. Ahí está, quemado. ¡No puedo andar en 3, 2, 1! ¡En 3, 2, 1 no voy a poder andar! Voy, 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 voy. Momento, chicos, ¿eh? La cobra igualmente. ¿Quién más tenemos? Tofi. No puedo ir, tío. No puedo. Me he quedado en un rincón y acribillo. Hostia, hostia, la de music. Buah, la hemos cagado. Más que nada porque estoy al 38 de vida. Unas pasas. A ver, corre. ¡No me ha llegado nada! ¡No puedo! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No! ¡No me llegó nada! ¡No me llegó nada! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Eres puta madre! ¡No me llegaron las pastillas! ¡No! ¡No! ¡Qué desesperación, tío! ¡Yo voy a music! ¡Music! Me giro para la izquierda. Dos tanks. ¡Que no me las da y se va! ¡No me las da y se va! Vamos, chicos. Ay, Dios mío, qué bueno, tío. ¡Me vendría bien una mano! Cristian Cuya hizo la verga, corre. ¡Sí! Venga, chicos, vamos, vamos. 43 likes. Muchas gracias, chicos. 18 espectadores. Estamos en un experto, ¿vale? Que lo sepáis. Experto. ¡Ay, cómo podrás. ¡Tengo problemas! ¡Ay! Vale. A ver. En un momento dado. ¡No! ¡No! ¡No me siento! ¡Muero! ¡Muero! ¡Muero estoy con el tuntun! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No hay botiquines! ¡No jodas! ¡No hay botiquines! ¡Puta madre! ¡No tengo un molotov, tío! ¡Y quedan dos vivos! ¡Puta madre, tío! ¡No quedan ni botiquines, tío! ¡Estoy con el tuntun! ¿Ha muerto el otro o queda otro? ¿Qué ando, creo? ¡Sí, está el otro! ¿Dónde? No puedo hacer mucho más, ¿eh? ¡Toma! ¡Sala ahí, sal ahí! ¡Toma de lleno! ¡Sí! ¡Ay! ¡Le he pasado! ¡Hostias! Ahora sí me ha visto. ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No puedo andar! ¡Sí, pero no puedo andar! ¡No puedo andar! ¡No puedo andar! ¡Estoy con el tuntun! ¡Tum blanco y negro! ¡No! Bueno, hay dos desfibriladores, ¿no? Los hay, los hay. Sí. Chicos, matadlo. ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre! ¡Desfibrilador! ¡Desfibrilador! ¡Vámonos! ¡Unas píldoras! ¡No, este, tengo! ¡No está soco! ¡Soco, soco! Vale, merci. ¡Píldoritos para correr! ¡Molotov! ¡Lo primero, Molotov! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, listos! No sé si la voy a cagar con esto, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Bueno, espérate. Tiene que haber alguna más, ¿no? Estamos en la ronda 9. No me lo creo, chicos. En experto, vamos. ¿Quién más me dejo por leer? Tofi. Dice, qué intenso. ¿Y hasta qué ronda has llegado, Alex? ¿En experto? Eh, no lo sé. ¿En avanzado? Sí, hemos pasado hasta la 15. Nos han matado ahí. En normal la 20. Completa. Y el otro día hicimos un avanzado también de 10. Y... Y este avanzado de 10, encima Naomi, llegó con el 100% de vida. En avanzado, ¿eh? Por eso. Pero lo tengo que acribillar cuando vea venir a uno aquí. Lo más importante, chicos, es... Son cuatro Molotovs. Hemos quemado tres. ¿Tres quemados? No. Solo dos quemados. Y hay otro que sube por ahí abajo, sí. ¿Cuánto tengo debajo? Pues... Uno que sube y otro por aquí, con el fuego. Vale, ok. Vamos. Lo meto, chicos, en el chat. Cruzo, Cruzo, Lagi, ¿cómo estamos? Sí, bueno. Sí, sí, ahora jugaremos más... Vamos, el directo ha comenzado, hace nada. ¿Cómo? ¿Por dónde, eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Se ha bugueado esto o qué? ¿Por dónde me ha dado? ¿En serio? ¿Por dónde me ha dado, tío? ¿O me habéis dado vosotros un tiro? No, no. Gracias. ¡Gracias! No me voy a quedar con el molo, tío. ¡Mierda! Increíble, tío. Pero cierto. Va, tío, va, en serio, tío. ¿Y muere en ese momento? No me lo creo, tío. Me tira la piedra y muere, tío. Puta madre, tío. Lo quemé a ese, ¿no? Que subía, por lo menos. Madre mía. Madre mía. Es complicado el experto, chicos. Bueno, Soko. Da vueltas, Soko. Tanto que más hay que rondarnos. Claro, dar vueltas, dar vueltas. Que nos den. Omega que dice Rambo. Sí, Rambo, sí. Rambo, sí, sí, que sí. ¿Quién más tenemos por aquí, chicos? Andrés Morán Moreno. Bienvenido. Dice, corre. Viene mucho, mucho. Sí, sí. Estamos en la ronda 9. En experto, chicos. En experto. Vamos. Alan dice, ¿vas a jugar laberinto? Lo hemos jugado esta tarde en el directo Cacho Corbus, chicos. En mi tarde. Mañana de México y Latinoamérica. José Ríos, ya llegué. Yo sé, José Ríos. La verdad es que acabé un poquito del... Hostia, no, ya estoy. Gracias. Pero bueno. Hay que quemar ahí. Muy bien, Soko. Perfecto. No se quemó. No se quemó, tío. Vale, quemo este y subo, eh. Ahí está. 3, 2, 1. Ahí está. ¿Se quemó? Quémate, hombre. Ahí estás. Buena, buena. Tildoritis. Tío, ya hemos llegado a la ronda. Dicen, experto, eh. Esto no puede ser. La madre, tío. Vamos, vamos. Somos los mejores, chicos. Los mejores. Aquí. Sí. Aquí. Aquí, en Alex Subaru, en Music y demás canales que estamos todos juntos, ya que es lo mismo. Pero bueno. Los mejores, los subaristas, chicos. Menuda colección tenemos de jugadores, chicos. De verdad, eh. Vamos, vamos. Ah, me curan. Perfecto. Ronda 10, chicos. Hostia, el Molotov. Corre, Molotov. Corre, por favorita. Corre, la Molotov. La Molotov, la Molotov. Llegó. Vale, vale, vale. Perfecto. Esas colocas más arriba, luego. Aquí tenemos armas. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Voy a por munición. Chicos, es la última ronda. La ronda 10. Si salimos de estas, tenemos que haber pillado el arma de cuerpo a cuerpo, eh. Ahora que lo pienso, chicos, voy, eh. Sí, porque a la salida ya sabéis lo que pasa. Y te tumban dos golpes de zombie, eh. ¿Vale? Si no hay munición ahí abajo, no queda otra. ¿Listos? Míralo, míralo. ¿Y por qué viene a por mí? Pero vamos a ver. Pero estáis tres ahí, tío. Viene a por mí, tío. La hostia. Bueno, aquí dice, tengo que comprar el juego. Sí, así es. No te me spamees que te veo. No me digas que se spamea aquí. Que mientras no se spamea aquí no hay problema. Vale, súbelo para la esquina, chicos. Ok, cuidado. No, me caí ahí, justo. Tranquilo, estoy al lado. ¿Dónde estás? Vale, vale. Vale, vale. ¿Dónde está? Que no lo veo. Vale, ahí vienen. Vienen. Vamos. Venga, venga. Que suban, que suban. Que se queben todos. Quiero subir, pero... ¡No! Y viene, tío. Y viene. Y viene el cabrón. ¿Dónde estás, Batusai? Mierda, están abajo. La madre que los parió. Vámonos. Cuidado, Music. Hay que subir, ¿eh? Hay que subir. Si no subimos, morimos. ¡Morda! Puta madre, me dio de lleno, tío. Por la espalda, cabrón. Quema, quema y quema, quema. Mierda, has caído, Soko. Levanta al compañero, Soko, como puedas. Por la gracia de Dios. Y de todos los santos, que estamos en la décima. Mierda, va a morir. ¿Me estás contando, tío? Cómo hemos caído, Music. Aquí, con dos piedras. Es que bajaba muy rápido y... Ya, ya. Pero es que no había otros cojones ahí en ese momento. Andrés Ricardo. No, Camacho Méndez, hombre. Andrés Ricardo. Sal de ahí. Corre. Por tu vida. ¡Sal! ¡Dios! ¡No puedo levantarte, Music! Por la espalda, tengo defi. Vale, están ahí, ¿no? Sí. Hay como unos tres. Mierda, me quedan... ¡Pero la puta madre! ¡No! ¡No que viene ahí, tío! ¡La puta madre! ¡Tengo defi, tengo defi! Sí, pero para ir a por ti, ¿qué hago? Ahora, ¿me voy por aquí? ¿Me tiro? ¿Va a venir? ¡No, viene por mí! Voy, voy, Music. Voy. ¡Corre! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Por tu vida! Venga, chicos, lo siento si no puedo leer, eh. Ronda décima. ¿Están quemando? ¿No hay más molos? ¡Uno muerto! Venga, va, por favor. ¡Lo hemos hecho! ¡Ronda 10, chicos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡La mierda, ya vienen! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado a la ronda 10! ¡La hemos completado, chicos! ¡Sí! ¡Salud, tío! ¡Salud, tren! Venga, chicos, tómate las píldoras, soco. ¡Venga, la linka, porque los zombies quitan mucho! ¡Sí, lo que viene por aquí, qué! ¡Venga, helicóptero! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Izquierda! ¡Viene todo el mogollón por la izquierda! ¡Salta! ¡Sí! ¡Los cuatro en experto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Good game, chicos! ¿Qué os ha parecido? ¡Experto! ¡Los cuatro! ¡No ha muerto ni uno! ¡Aquí estamos! ¡Me he llegado! ¿Cómo os habéis quedado? ¡Muchas presiones! ¡Music, Batuza y Soco! ¿Cómo os habéis quedado? ¡Venga, va! ¡Comentarios! ¡Me he llegado! ¡Mucha presión! ¡Mucha presión, pero lo hemos hecho! ¡Sí! ¡Y en frío, eh! ¡Porque es la primera partida! ¡Y en frío! ¡Venga, vamos! ¿Eh? ¿Cuántos? ¡Hombre! Supongo que más de un canal en español también pasan el TAN Challenge en experto, ¿verdad? ¡Cómo!